lo primero que vamos a hablar es de dónde sale la medida de contorno de escote la medida de contorno de escote vamos a ver qué se me hizo bueno no importa no sé qué dice la calculadora ya vengo no se me vaya no se me vaya ya ya volví ya volví ok artesanalmente cuando nosotros vamos a trabajar una medida de escote en este en este tipo de método que yo les enseño siempre dividimos el contorno de cuello entre 6 porque entre 6 porque nos va a dar la medida perfecta para crear las curvas con los avances de escote cuáles son los avances de escote los dos puntitos superior e inferior donde creamos la curva que vamos a hacer con esta el escote eso es lo que nos va a dar entonces si nosotros no tenemos la tabla de escote que es lo que ustedes me preguntaban me decían profe pero si yo no tengo la tabla de escote de dónde saco yo la medida de ese contorno muy fácil cuando nosotros vamos a trabajar con medidas artesanales vamos a tomar la medida del cuello de nuestro cliente yo trabajo todo con tablas los que han comprado el ebook tienen las tablas y ahí está las medidas de cuello pero para los que no cuando vamos a tomarle la medida a alguien simplemente vamos a tomar todo el contorno tomamos la cinta con la que vamos a trabajar y vamos a medir yo voy a hacer el ejemplo con mi cuello porque vean que esto puede aplicar tanto para hombre como para mujer entonces voy a ponerlo así que no me quede apretado que pueda mover el cuello que no me quede tampoco flojo porque eso puede hacer que se abra el escote de la camisa de la blusa lo que vayamos a hacer como esta medida en mi caso a mí me da 42 voy a tomar esa medida 42 y la voy a dividir entre 6 así de fácil dividido entre 6 me da 7 centímetros esa medida de 7 centímetros en la que nosotros vamos a usar para hacer el trazo entonces podemos utilizar la medida completamente exacta como nos dio si yo voy a hacer un escote para mí por ejemplo voy a hacerlo aquí en una esquina simplemente voy a hacer los 7 centímetros que tengo que entrar y voy a subir el 1.5 esto sería la medida de espalda digamos que mi espalda mide 20 marco aquí la sexta parte de escote y voy a subir el 1.5 recuerda que siempre subimos centímetro y medio para poder tener el declive de hombro completo entonces acá vamos a trazar el escote trasero de aquí para acá vean que la furbita del escote trasero solamente va a darle curva a los avances esto es un avance y este donde tenemos un ángulo de 90 es un avance esto sería un escote trasero para que ustedes me entiendan mejor voy a bajar el declive de hombro de 1.5 y voy a trazar el 1.5 aquí ya esto sería escote más declive de hombro no estoy retomando todo el trazo porque ya lo habíamos visto en la clase número 3 y número 1 número 5 y número 4 si no me equivoco habíamos visto el trazo de todo esto ahorita sólo estoy explicando de dónde salen las medidas de escote si no tenemos una tabla y cómo lo vamos a aplicar esto sería para el escote trasero vean que si yo trazo aquí la línea central ya yo tendría aquí espalda centro de espalda escote caída de hombro y a partir de aquí voy a trazar la sisa esa sisa ya hemos visto cómo se traza y ya esto sería el escote de espalda y voy a trazar el escote de frente lo voy a aplicar igual como lo habíamos hecho en el trazo de con las medidas industriales que sería acá la espalda igual de aquella que voy a trazar el frente igual teníamos 20 de espalda vamos a entrar los 7 centímetros y vamos a subir el 1.5 recuerden que ese 7 es la sexta parte del escote quiere decir que si la persona tiene menos cuello que yo va a ser menos de 7 la sexta parte y si tiene el cuello más ancho va a ser mayor a 7 a mí me dio 7 porque lo estoy haciendo con mi medida y vean qué importante aquí para que el escote de frente me quede muy bien escuadrado yo a los 7 le tengo que quitar el 1.5 porque porque ahora el escote no va a ser de aquí va a ser desde el 1.5 entonces a 7 le quitamos 1.5 nos quedan 5.5 ese 5.5 lo voy a marcar en el centro del patrón para poder trazar el escote desde el 1.5 desde el avance y así me quedaría desde arriba midiendo exactamente lo mismo 7 para acá y 7 para acá tomando los testes en la caída de hombro para que me entiendan mejor aquí voy a volver a marcar imaginariamente este 1.5 de caída y ya tendría la parte de caída del hombro acá de ahí salen las medidas de escote y así lo aplicaríamos si fuera una medida artesanal porque si me estaban diciendo profe es que yo entiendo cuando usted me dice la medida pero de dónde saco yo la medida si la quiero hacer diferente de acá tomando la medida no siempre va a ser la misma medida verdad eso va a depender de la persona ahora si nosotros trabajamos con un escote m siempre va a ser el mismo el escote m siempre va a ser el mismo porque estamos trabajando contra en talla industrial el escote s siempre va a ser la misma medida recordemos que cuando trabajamos con tallas industriales es porque estamos utilizando medidas estándar medidas que ya siempre van a ser de la s siempre van a ser de la m siempre van a ser de la l no podemos variar yo no puedo decir voy a hacer un molde s con el cuello de una l porque entonces me va a modificar la abertura del escote la ampliación del escote y me va a variar también la medida del hombro ya no va a ser la misma entonces ya esa s no va a ser una s solamente podemos modificar medidas cuando trabajamos con tallas a la medida o sea tomándole al cliente la medida como vamos hasta ahí que me tienen que preguntar si me tienen que preguntar algo esta subida siempre es 1.5 en mi método si porque porque tenemos 1.5 para arriba y 1.5 para abajo o sea que tenemos tres centímetros en caída esto es para la base no significa que el molde va a quedar así siempre puede ser que cuando yo haga una transformación quiera modificar la caída de hombre que quede más pronunciada o menos pronunciada recuerden que las bases son eso una base para luego transformar cuando yo ya tengo la base a partir de ahí voy a empezar a diseñar que es cuando ya yo diseño diseñar en modificar diseñar es que si mi diseño a llevar la caída de hombro más pronunciada yo copio la base y modificó la caída de hombro ya sea para arriba o para abajo o el escote más abierto puedo abrirlo puedo cerrarlo eso va a depender del diseño que voy a hacer las tablas ya tienen medidas de costura nunca si a ustedes les venden unas tablas que tiene centímetros de costura incluido es alguien que no sabe es alguien que no sabe realmente cómo se trabajan las bases porque porque una tabla de medidas es para hacer bases y las bases no pueden llevar márgenes de costura porque tenemos que agregarlos hasta que hagamos la transformación les voy a enseñar unas bases que tengo yo para que ustedes tengan idea de cómo es que realmente se debe trabajar si ustedes siguen mis cursos ya ustedes conocen estas bases porque son con las que yo hago transformación esto es una base de un patrón para tela que no estira con pinza de costado y pinza de cintura no tiene aumentos de margen de costura porque porque es para transformar cuando yo quiero hacer una transformación yo digo ok voy a trabajar en tela que no estira y ocupo pinzas para hacer desvíos utilizo esta base pero si es una base es una tela un diseño para tela elástico elijo es copio la base hago la transformación y después de la transformación hago aumentos de costura ruedos y todo lo que sea necesario porque porque modifican las bases si a nosotros nos dan una tabla que incluye centímetros de costura nos va a quedar completamente distinto y les voy a decir por qué cuando nosotros le hacemos un aumento en margen de costura a esto lo hacemos por acá por acá por acá y por acá pero quiere decir que cuando yo le agrego un centímetro aquí si se lo meto a la medida del busto yo no le estoy agregando a la pinza en cambio aquí si le estoy agregando al largo del pieza porque lo voy a consumir ojos por ejemplo si yo tengo un busto en la tabla de 92 centímetros lo divido entre 4 me queda 23 si yo fuera a trabajar este busto con la el margen de costura agregado que no es lo correcto sería 24 verdad 24 entonces yo tendría que trazar aquí 24 que va a pasar que ya la medida de mitad de la sisa no va a ser la misma porque porque la medida de espalda también me va a correr entonces al correr la línea de sisa la línea de acá el centro de la pinza no me va a quedar donde iba tengo que hacer las bases en crudo como le llamo le llamo yo medidas en crudo sin aumentos después agrego los márgenes de costura para que no me vaya a modificar ahora si yo le agrego vean qué importante es si yo digo le voy a agregar al escote de una vez el margen de costura es aquí verdad yo le estaría agregando el margen de costura el escote aquí arriba un centímetro quiere decir que a mi escote yo le tendría que agregar 4 porque va uno aquí uno en el otro lado otro en el de atrás y otro en el otro lado de atrás vean cómo puede cambiar esto si yo vengo y digo que mi escote es 42 sigamos con el mismo ejemplo y le voy a agregar márgenes de costura me da 46 y a la hora de trazar utilizo el método gds y lo divido entre 6 me da 7.6 me está dando medio centímetro más pero eso es por 4 0.6 más y entonces vean la diferencia voy a hacerlo acá ah bueno tengo este si yo estuviera trazando el 7.6 aquí sería aquí ya me abriría esto más en el escote pero vean qué importante porque si yo fuera a hacer aumentos y márgenes de costura yo no lo hago hacia adentro cuando agrego el margen de costura en el escote más bien me encoge el escote si yo voy a agregar aquí un centímetro lo voy a hacer en rojo para que vean y tengo que agregar el margen de costura que voy a consumir aquí yo más bien vean estoy si lo agrego antes estoy abriendo el escote si lo agrego después lo cierro porque lo voy a consumir en costura y me va a volver a la medida original vean qué importante que es valorar realmente que no debemos agregar márgenes de rojo lo mismo con la pinza si yo vengo y le agrego a la medida de la pinza ese margen de costura en el busto en la cuarta parte de busto como lo expliqué ahora que de 23 pasaríamos a 24 la pinza se va a correr ya no va a estar aquí va a estar un centímetro para acá quiere decir que la pinza ya puede quedar tirada hacia la axila y no sólo eso si nosotros le agregamos un centímetro también a la cintura para margen de costura porque al final serían los cuatro esta pinza ya no me va a quedar centrada no me va a quedar en el centro de la cintura me va a quedar un centímetro corrida hacia el costado porque lo agregué a la medida de cintura mientras que si yo hago primero la base y luego le agrego el centímetro de costura lo voy a consumir cuando cosa y la pinza nunca se movió de lugar pero si yo lo agrego a la medida luego lo consumo y esto si me varió porque tendría que estar pensando en que cuando trase la pinza tengo que hacer medida de cuarta parte de cintura menos el margen de costura sería muchísimo trabajo extra entonces es mejor que esa idea de tener la tabla con margen de costura o agregarle los márgenes de costura cuando estoy trazando no lo apliquen porque va a modificar muchísimo la estética del patrón eso es importante estos son las bases como le decían yo tengo base para tela clásica de frente de espalda y tengo base para tela elástica de frente y también la de espalda es importantísimo que la tela elástica nosotros sepamos el porcentaje por ejemplo yo sé que como esta base yo la uso solo para videos tiene un 80% de elasticidad si yo quiero o necesito trabajar con otra tela que recoja más o menos debo hacer la transformación del patrón siempre es muy importante y hasta se lo pueden apuntar acá le ponen 80% para saber cuánto es la elasticidad que tiene ese patrón que van a utilizar como base ahora sí quedó claro lo del escote ya vimos cómo sacar de dónde sacar el escote para poder pasar a ver cómo eso de dónde es que sale esa famosa pinza de costado y qué es ese juego detalles porque ustedes me dicen muchísimo me dicen profe qué es lo que pasa con esa pinza de dónde sale porque hay que hacerla para qué sirve la puedo hacer o no la puedo hacer la elasticidad también ya lo vimos en un vídeo chiquillos pueden ir y ver este curso que se llama patronaje desde cero lo buscan y ahí nosotros vamos tocando todos estos temas de hecho ahí pueden ver cómo hacer la base de falda para tela clásica y elástica la base de blusa para tela clásica y elástica la base de pantalón para tela clásica y elástica están absolutamente todos todos esos detallitos que no se pueden ser de ok dicen que sí que ya está lo del escote ya entendieron perfecto entonces natalia regueira dice que hay algunos vídeos que no se pueden ver los de este curso todos están disponibles algunos vídeos yo los puse en privado porque son viejos y los pueden confundir porque hace dos años yo no hacía el mismo tipo de trazo que hago ahora entonces no quiero que te llenen la cabeza con algo muy viejo y que trabajen mejor con cosas ya avanzadas vamos a ver ahora de dónde sale la medida de pinza de costado muy bien para eso voy a utilizar este ejemplo con mis bases yo tengo esta base y si ustedes ven vean que la base del frente es más grande que la de la espalda veanlo aquí esta es la base de espalda que tiene solo esta pinza y esta es la de frente si las ponemos de la cintura acá vean la diferencia que hay entre uno y otro eso es la diferencia detalle porque existe esta diferencia detalles muy fácil por el busto en el hombre no existe en el hombre no se trabaja diferencia detalles en la mujer sí porque porque tenemos busto que nos da el busto volumen que nos da volumen un talle más largo entonces esa diferencia que hay entre el talle de espalda y el talle frontal es lo que nos va a quedar para trabajar la pinza de costado para eso voy a hacer un trazo simple voy a hacer un trazo rápido aquí de blusa a bueno ya sé que voy a hacer más fácil para que vean qué fácil que es trabajar con bases voy a copiar mi base pero la voy a copiar hasta aquí hasta donde empieza la pinza así muy bien esta línea de acá esta línea de acá es donde empieza la pinza verdad y esta esta es la de sisa el alto de sisa muy bien esta diferencia de acá va a ser lo que queda en el talle yo trazo esta línea con la medida de sisa y de aquí a aquí voy a poner la diferencia entre el talle de espalda y el talle de frente mide 43 esto va a ser 3 centímetros si el talle de espalda mide 40 y el talle de frente mide 45 esto va a ser 5 centímetros en medidas estándar en medidas estándar se trabaja con 3 centímetros de diferencia normalmente pero si trabajamos con medidas de la persona eso va a variar puede variar muchísimo pero profe hay personas que tienen el talle más largo si hay personas que tienen el talle más largo y la diferencia es mayor a 3 pero si yo voy a trabajar con talla industrial eso a mí no me interesa porque porque la medida estándar es esa una diferencia de talle de 3 centímetros no podemos pretender trabajar con medidas estándar y acomodarlo a la gente porque porque no sabemos a quién se le va a vender si yo estoy haciendo blusas en talla s m l x l 2 x l 3 x l las estoy haciendo pero ni siquiera sé quién las va a comprar entonces no puedo ver hacia el futuro y adivinar quién es la persona que la va a utilizar verdad entonces regla número uno toda 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 la prenda que se trabaje en medida estándar se trabaja con el mismo la misma diferencia entre talles no importa el diseño no importa el tipo de tela no importa quién la va a comprar el talle va a ser el mismo la diferencia entre el frente y el trasero 3 centímetros siempre entonces si yo estoy trabajando una talla S que es este molde voy a trazar la línea de sisa y ahora 3 centímetros hacia abajo voy a trazar nuevamente la medida de cuarta parte de busto este es lo que me va a dar es el alto de busto me va a decir a dónde está llegando pongamos que el centro que sería el pezón aquí es donde va a llegar el alto porque porque en medida estándar yo tampoco puedo adivinar cuál es el alto de busto ni cuál es la separación de busto no la puedo adivinar pero la puedo hacer de manera estándar entonces línea de sisa bajo 3 para la medida de cuarta parte del contorno de busto y para decidir dónde va a ir la mitad la mitad del t de la pinza o sea la pinza que va aquí y desde dónde me va a salir la pinza de costado voy a marcar la mitad de la cintura esta mitad de cintura tiene que tener ya agregados los 3 centímetros de pinza y yo tengo cuarta parte de cintura más 3 marco mitad y voy a trazar una línea hasta la línea la línea de pinza que sería esta ahí quiere decir que aquí lo voy a marcar con rojo aquí va a ir el pezón el centro del busto ahí es donde va a quedar ahora recuerdan que les dije que la diferencia detalle es la medida de la pinza esa medida la usamos para la medida de alto de busto verdad donde va a quedar este punto y también lo vamos a utilizar para darle el tamaño a la pinza entonces esta pinza me tiene que quedar de 3 el más la voy a marcar con rojo para que la vean mejor entonces esto es costado esto es pinza bajo 3 para la línea y luego 3 para el ancho de pinza esta pinza va a venir hasta el punto de busto y podemos trazar aquí para identificar bien dónde la estoy marcando esta va a ser mi pieza de costado la pinza de cintura la vamos a repartir porque aquí tenemos mitad de cintura entonces vamos a repartir centímetro y medio para acá y centímetro y medio para acá y también la vamos a traer ahí ya tendríamos la pinza vertical de cintura y la pinza horizontal del costado vieron que fácil para cerrar este patrón simplemente trazamos una línea de aquí hacia acá ahora vean qué importante cuando nosotros vamos a poner el patrón de espalda después de haberlo hecho debemos verificar que la medida de espalda nos va a calzar perfecto con la pinza cerrada porque la pinza se tiene que coser sí o sí en este patrón se tendría que coser han visto que la podemos eliminar entonces como verificó yo que realmente este patrón me vaya a servir cuando ya yo cierre la pinza voy a colocarlo aquí marco donde me está llegando la pinza y verificó que es lo que me está quedando de la pinza para arriba veanlo ahí está exacto quiere decir que cuando yo cierre la pinza esto me va a dar perfecto el costado por supuesto con la pinza abierta no va a dar pero se tiene que coser y si no la quiero coser la tengo que eliminar así de fácil como la eliminó lo hemos visto en muchísimos vídeos y lo vamos a ver porque la verdad es que no hemos visto pero nada así como muy a fondo de lo que realmente se puede ver y hacer con desvíos transformaciones y asentamientos de pinza esto lo vamos a ir viendo conforme vamos agregando diseños a este curso porque en un patrón base no lo podemos ver solo les quiero enseñar un ejemplo muy muy fácil de cómo podríamos eliminar esta pinza si no la queremos y queremos trabajar solo la pinza de costado de cintura perdón picar puede recortar este patrón y vean qué fácil que quería hacer eso y yo quiero eliminar aquí hay dos formas de hacerlo uno quiero eliminar esta pinza eliminarla y mantener esta voy a recortar esto y recortar eso cierro la pinza de costado y sólo me va a quedar pinzas en la cintura obviamente al cerrar esta pinza toda esa ampliación yo la voy a trasladar para acá verdad porque algún lado se tiene que ir no se puede eliminar sin tener efecto toda pinza eliminada es porque la estoy enviando a otro lugar entonces si la eliminó está aquí que voy a hacer yo con esta pinza no lo sé va a depender del diseño si es un diseño que va a hacer una cintura simple y sencillamente ya le dimos ampliación si es un diseño que va a llevar más marcada la cintura ya le dimos más espacio y vamos a marcar mucho más esta pinza cuando la vamos a coser eso va a depender de lo que quieramos no quiero trabajar pinza vertical de cintura pero si me gusta la pinza de costado es más hasta me gustarían dos pinzas en el costado eliminamos esto cruzamos esta pinza la eliminamos y se viene para acá entonces este espacio lo puedo dejar en una sola pinza o repartirlo y sacar una segunda pinza en el costado eso va a depender del resultado que nosotros queremos y del diseño que nosotros vamos a trabajar eso también lo hemos visto en las otras clases tenemos claro de dónde sale la pinza solo para recordarlo la pinza la medida de pinza de costado es la diferencia entre el talle trasero y el talle frontal lo que me sobra es la medida de pinza medida estándar 3 centímetros no hay variación es una regla se trabaja igual en todas las tallas medida en talle en trazo artesanal perdón puede variar ¿por qué? porque yo le voy a tomar la medida del talle a la persona entonces ahí sí puedo modificar yo la medida del talle porque estoy haciéndolo para una persona específica muy bien entonces ¿para qué sirve este patrón? que es este mismo que yo tengo aquí para transformaciones ¿por qué lleva pinza? porque me decía profe pero ¿por qué es que lleva pinzas? ¿siempre tiene que llevar pinzas? sí, siempre tiene que llevar pinzas porque sin pinzas nosotros no podemos transformar sin pinzas no podemos hacer drapeados no podemos ubicar el busto no podemos hacer cortes nada de eso podemos hacer sin las pinzas ¿por qué? porque la pinza lo que hace es dar el volumen de busto si nosotros cerramos esta pinza y cerramos esta va a quedar un espacio acá en el centro donde el busto se va a acomodar y yo puedo ajustar la prenda y el busto no se va a aplastar puedo hacer drapeados y no voy a perder el centro del busto puedo hacer drapeados y no me va a aplastar el busto puedo hacer un frunce y no me va a desubicar el punto de busto las pinzas son la guía para saber dónde está el busto y cuánto es el volumen que tiene ese busto para poder trabajar cortes fruncidos, drapeados, transformaciones todo lo que yo quiera hacer requiere la pinza muy bien entonces yo creo que así estaríamos perfectos con esto si tienen alguna otra duda sobre el escote y la pinza me lo pueden ir dejando en comentarios para yo poder aclararles bien eso que ustedes me quieran preguntar nada más ahora me interesa también enseñarles cómo nosotros podemos agarrar este patrón que es el de tela clásica y eliminar fácilmente esta pinza de costado solo cuando vamos a utilizar tela elástica es muy importante esta eliminación que yo voy a hacer es solo para tela elástica es un método súper fácil para desaparecer esta pinza este dolor de cabeza solo para tela elástica ojo solo para tela elástica Sandra Pérez dice alguien que me oriente ¿qué días son las clases? los lunes a esta misma hora la hora que sea en su país a esta hora es la clase siempre muy bien vamos a hacer lo mismo yo tengo este patrón aquí y resulta que yo quiero utilizarlo en tela elástica pero tengo esta bendita pinza que no la voy a ocupar porque en tela elástica no se ocupan pinzas entonces voy a hacer esto voy a copiar de la pinza para arriba así y vean que fácil que voy a hacer esto donde está el punto de pinza superior me lo voy a traer hasta el que está abajo voy a subir el patrón voy a subir el patrón manteniéndolo en la línea central del patrón ahí voy a trazar hasta la cintura y vean que fácil ya no existe la pinza de costado vean la diferencia del largo del patrón quiere decir que yo ya lleve este patrón a la medida de la espalda el talle y ahora sí va a ser el mismo vieron porque porque eliminé la pinza sin hacer mucho así de fácil pero qué es lo que pasa sigo teniendo la pinza de cintura esta se elimina muy fácil esta pinza yo la voy a eliminar aquí así el mismo ancho que tengo lo quito y lo voy a traer hasta arriba ya no tengo esa pinza la cintura ya está en la medida que debe ser después de esto hago eliminación de porcentaje de elasticidad en este patrón y vieron qué fácil como ya quitamos esa pinza que a veces se convierte en un dolor de cabeza porque yo he visto que la gente dice ay ahora tengo que eliminar esta pinza la cierro la abro la llevo para acá y terminan haciendo un colocho en ese patrón y un pegadero una picazón de papel que termina siendo un rompecabezas y completamente deformado el patrón vean como con tres pasos muy sencillos nosotros llevamos el patrón de tela clásica con pinzas a un patrón sin pinzas solo para tela elástica esto lo podemos aplicar solo para tela elástica así de fácil y después hacemos la eliminación de elasticidad la eliminación de elasticidad eso la eliminación de elasticidad lo hemos visto en otros videos no sé si ustedes quieren que lo toque ahorita rápido para que vean más o menos las personas que no lo han visto pero si lo pueden ver en este curso todas las clases están disponibles dice a mí se me dificulta mucho hacer corte en la falda en los vestidos pero es súper fácil hacer los cortes en faldas vamos a irlo viendo conforme vemos lo de como se llama lo de las transformaciones porque es más fácil que lo vayamos viendo con transformaciones que verlo ahorita porque tendría como que explicar muchos cortes pero es mejor ir viéndolo conforme vamos haciendo ahí dicen que si quieren que 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 veamos lo de la elasticidad así por encimita si bueno nada más no se me vayan voy a traer un pedacito de tela para que vean el ejemplo directo ok he vuelto he vuelto dice ya ya y la pinza de cisa esa pinza se hace después de hacer toda la base eso todo eso no es como parte del trazo básico eso se hace ya eso es desvíos y transformaciones hoy estamos solo con lo que es pinzas básicas y estamos retomando porque esto ya lo habíamos visto muy bien para nosotros sacar el porcentaje de elasticidad de una tela vamos a tomar la cinta métrica vamos a tomar la tela que vamos a trabajar y esto es importante las telas siempre estiran más para un lado vean estas tiran más para acá este es el borde de la tela o sea el hilo va hacia acá resulta y sucede que si yo hago una blusa una falda o un vestido esto debería ser el ancho de cadera para que estire mucho mejor que no me vaya a quedar con la parte que estira menos hacia el ancho sino así entonces esto es lo que yo voy a medir vamos a ver voy a colocar la tela al principio de la cinta métrica y voy a tomarla en el número 10 aquí en el 10 sostengo bien duro acá y voy a estirar de aquí hasta donde me dé ahí está el máximo me está estirando 5 centímetros ¿por qué? porque del 10 llegué hasta el 15 entonces esos 5 centímetros si yo quiero que el vestido la falda o la blusa me quede bien ajustado se lo voy a eliminar por completo quiere decir que yo voy a venir y voy a marcar aquí a partir de la línea lo voy a hacer con verde voy a eliminar esos 5 centímetros aquí 5 centímetros aquí 5 centímetros aquí o sea yo voy a encoger 5 centímetros el patrón pero si yo quiero que quede apenitas que no quede muy forzado voy a dividir esos 5 centímetros entre los 4 bordes de los patrones 5 dividido entre 4 me da 1.25 1.25 1.25 1.25 y 1.25 y voy a eliminar esa elasticidad en este patrón ¿por qué? porque yo quiero que esta tela talle pero no que vaya a quedar como un paté como decimos aquí sino que me vaya a quedar apenas como armadito al cuerpo así entonces lo que estire la tela es el porcentaje en este caso me estiro 5 centímetros estira un 50% ¿por qué? porque 5 era la mitad de 10 es la mitad 50% si hubiera estirado si hubiera estirado a 18 estiraría un 80 si hubiera estirado a 20 estira un 100% y eso es lo que nosotros vamos a eliminar en el patrón entonces si quiero que la prenda ajuste bien bien tallado así como un paté como un patécito como como una salchichita elimino ese porcentaje completo pero si quiero que quede apenitas lo divido en 4 y elimino solo esa cuarta parte en este patrón porque ya lo estaría repartiendo entre las 4 partes del patrón ¿verdad? si la tela estira más eliminamos más si estira menos eliminamos menos mi recomendación siempre es ponerle el porcentaje vea que en este caso hicimos eliminación de un 50% entonces yo le pondría aquí 50% porque ya yo voy a saber que este patrón me va a servir para otras telas que tengan este mismo porcentaje de elasticidad ahora si la tela estira mucho si la tela estira también para abajo lo puedo eliminar también eso solo en algunos casos en algunos casos que la tela si estire muchísimo hacia el alto entonces si se va a estirar a la hora que la persona se lo pone debemos eliminar un poquito que también lo que estire hacia abajo lo dividimos entre sería entre 2 y eliminamos arriba y abajo para que la prenda también encoja y a la hora que la persona se lo ponga ceda y no se le vaya a ver más largo de lo normal a veces pasa que cuando trabajamos de las que estiran hacia lo alto la falda o el vestido se alarga un poco porque si se hace un poquito más largo mi recomendación también sería que si ustedes van a eliminar en el 100% digamos de la elasticidad en el ancho ni se preocupen por tocar el largo porque eso va a estirar tanto que más bien se puede subir entonces solo eliminen de alto si eliminan poquito en el costado esto se debe aplicar tanto en el frente como en el trasero tienen que ir todos los patrones con la eliminación de elasticidad si van a hacer una falta también si van a hacer otra blusa igual si van a hacer un pantalón también se elimina elasticidad si van a hacer un vestido se elimina pared en las dos piezas en todo si vamos a hacer manga también hay que eliminar elasticidad porque si no va a quedar la manga muy floja tienen que quedar acuerpaditas para que se vea bonito muy bien yo creo que esos eran los tres temas que teníamos como por ahí en el aire yo sé y entiendo perfectamente que esto es apenas una pincelada de pinzas y que pueden tener miles de dudas de pinzas yo lo entiendo perfectamente pero de verdad les pido que tengan paciencia practiquen mucho en la casa y van a ver que conforme vamos avanzando en este curso porque ya viene lo mejor que vamos a ir haciendo transformaciones ustedes van a ir agarrando confianza con las pinzas las van a hacer para allá para acá y para todos van a ver que sí pero sí practiquen practiquen mucho chiquillos chiquillas la práctica hace al maestro de verdad tienen que practicar todos los días aunque ustedes crean que este patrón es muy fácil de hacer y que ya se lo saben así practiquenlo en la casa agarren desháganlo eliminen pinza vuelvan a agregarla no importa hagan todo lo que ustedes quieran inventen inventen eliminaciones de pinzas desvíos para que vayan tomando confianza con papel que ya no sirva un papel que tengan por ahí practiquen van a ver que ustedes van a ir perdiendo el miedo y descubriendo cosas y quien quita y hasta después me enseñan a mí alguna nueva técnica para hacer pinzas y desvíos así es como esto se aprende dejando el miedo y practicando muchísimo cuéntenme ahora si si tienen alguna pregunta voy a ir leyendo comentarios porque ya vamos terminando y recuerden que nos vamos a ver todos los lunes a esta misma hora como decía una serie por ahí a la misma hora por el mismo canal todos los lunes a esta misma hora nos vamos a ver aquí en vivo esta clase no va a quedar porque yo la voy a quitar para editarla y la subo otra vez la subiría mañana la holgura en tela plana ese tema vean a mí ustedes me han preguntado muchísimo que si a las medidas se le agrega holgura eso no se hace nada el patrón base tiene que ir exacto a partir de aquí yo le agrego lo mismo que hacemos con elasticidad pero al contrario si cuando yo voy a trabajar una tela elástica elimino que pasa si yo quiero que el diseño quede flojo le agrego así de fácil tomo el patrón base lo agrego lo copio y le agrego donde yo quiero que quede flojo si quiero una cintura floja le agrego a la cintura si quiero un busto holgado le agrego ahí al busto si quiero la cadera amplia le agrego a la cadera nunca le agreguen a las medidas base porque van a ser el patrón se deforme el patrón tiene que ir exacto con las medidas que tiene que tener y a partir de ahí se agrega se elimina se transforma se agregan márgenes ruedos todo lo que ustedes quieran pero el patrón base no necesita absolutamente nada dice María Sánchez profe me refiero a cómo distinguir el tipo de corte que lleva la falda eso es experiencia es experiencia aprendan también a distinguir tienen que es que como les digo vean cuando yo doy cuando doy clases presenciales uno de los digamos como que de los dinámicas de las dinámicas que yo pongo a mis alumnas es a buscar fotos en internet las pongo a buscar fotitos en internet y cada diseño que ven así lo agarran lo ven en el teléfono y van poniendo es una falda lineal con corte a la rodilla con ampliación con pretina gruesa pretina delgada botón zip eso a ustedes las hace aprender a reconocer todos los cortes a veces no es tanto que nos sepamos los nombres yo les puedo decir miles de nombres de faldas pero tal vez ustedes ni siquiera saben cuáles son pero que es lo importante no solo saber el nombre sino saber que ese corte como lo voy a llevar yo al papel si a mi me enseñan una foto de algo saber que ese corte yo lo identifico no solo en nombre sino en patrón como transformo yo ese corte que me están pidiendo ahí pero eso es pura práctica de verdad jueguen en internet métanse en a pinterest y busquen imágenes y empiecen así esto es una falda alineada esto es una redonda esto es una circular esto es una doble circular este corte es cuchilla este corte es no lleva corte la pretina es anatómica es recta es clásica es un molde base eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer porque si ustedes no practican así nunca van a aprender a reconocer esos diseños y esas cosas dice Madre Vidalgo actualmente está dando clases presenciales no no estoy dando clases presenciales de momento no porque hoy apenas estoy volviendo a la vida hoy estoy apenas empezando a trabajar entonces todavía no ha acomodado nada no sé si voy a meter más gente a clases presenciales lo que sí es que yo les dije en el en vivo de facebook me voy a pasarme a ver si este esta sala de chat así para que me vean un poquito más cerca lo que sí les estuve diciendo un en vivo que hice en insta y en facebook es que quiero hacer talleres este año chiquillos de verdad de donde me estén viendo obviamente es más fácil aquí en costa rica porque yo vivo aquí pero si ustedes quieren armar un taller un seminario lo que sea consigamos el lugar y la gente y yo voy no importa donde sea yo puedo ir a cualquier lugar puedo ir a cualquier provincia además puedo ir fuera de costa rica si lo planificamos bien y vale la pena la cantidad de personas pero de verdad este año quiero dar talleres y quiero dar seminarios presenciales específicamente me interesa mucho tocar los temas de pinza y pantalón que es lo que más se les complica quiero enseñarles en vivo así con ustedes a la par desvíos asentamientos cómo jugar con las pinzas todo eso lo quiero hacer en vivo pero para eso yo necesito que se pueda hacer este un taller un seminario y de verdad estoy abierto a ir a academias de costura no me importa el método que usen no me importa si me conocen o no me conocen si su profesor su profesora quiere que yo vaya díganle que yo puedo ir a mí no me importa el instituto la academia lo que sea la escuela yo voy eso a mí no me detiene no me importa darle publicidad a ninguna academia porque el beneficio es para los alumnos no para mí ni tanto para la academia yo quiero beneficiar es a las personas que están aprendiendo ay si maría muchas gracias chiquillos mañana cumplo años espero muchos mensajitos si no me han agregado en insta vayan y me agregan yo soy más activo con las historias de instagram me pueden agregar y si mañana cumplo añitos ay si ya voy a cumplir 39 no lo puedo creer me acuerdo que cuando iba a cumplir 30 me pegó fuertísimo y yo decía dios mío ya 30 no puede ser posible pero vean ya carlos vargas hola maestro nuevo alumno hola hola carlos bienvenido bienvenido a estas clases cuando yo iba a cumplir 30 yo decía dios mío 30 y ahora sí y vea mi cuenta me di y ya tengo 39 ya voy a llegar a los 40 pero saben que pienso yo yo creo que han sido como mis mejores años de los 37 para acá yo si estoy seguro que han sido mis mejores años ni lo he sentido y siento como que como que uno tiene más madurez como que llega como a una etapa en la que ya hay muchas cosas que no le importan y se enfoca más en otras cosas no sé hay como más madurez yo disfruto más esta edad de hecho si me preguntan si quisiera devolver el tiempo no lo devolvería esta es la edad que me gusta la disfruto muchísimo y además de que hago lo que a mí me gusta y estoy con ustedes también dice que ella creía que tenía 25 ojalá se imaginan yo con 25 no estaría aquí seguro Rosalía hola ¿dónde es la fiesta? no no me gusta hacer fiesta siempre me hacen como un quequito mi familia o así pero vieran que yo no soy así como de fiesta no por nada sino porque siento como que o sea si es bonito cumplir años pero tampoco es una una fecha en la que en la que lo tenga que celebrar tanto hay fechas más importantes que el cumpleaños bueno chiquillos yo creo que ahora sí hola quisiera que hagas luego cuando puedas el tutorial de blazer ya está y el tutorial de blazer está en patrón y en confección busquenlo en el canal porque ya está listo 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 ¿qué les pareció la clase de hoy? super linda ¿verdad? son detalles que son muy importantes que tengamos en cuenta yo sé que es un poquito complicado pero como les digo vamos a ir viéndolos conforme avanza este curso chiquillos no me queda más que decirles mil mil gracias no sólo por estar aquí sino por acompañarme todo el año pasado porque el año pasado la verdad fue maravilloso para mí crecimiento personal crecimiento como profesional crecimiento con ustedes también ustedes me mandan muchos mensajes contándome el crecimiento los avances que van teniendo agradeciéndome estos cursos porque han aprendido muchísimo y eso es lo más importante para mí de verdad yo agradezco a la vida tenerlos y tenerlas aquí conmigo espero que este año crezcamos todavía más sigamos creciendo juntos y podamos aprovechar este espacio y este tiempo que nos brinda el universo para compartir juntos de verdad no me caben palabras para decirles gracias 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 es que no puedo de otra forma porque de verdad o sea yo todo se los debo a ustedes mil mil gracias por estar aquí por acompañarme siempre por compartir por comentar porque sin ustedes esto no podría ser real de verdad les mando un enorme abrazo y un beso gigantesco a cualquier parte donde ustedes estén desde este rincón de Costa Rica que somos así pero la verdad es que tenemos muchísimo amor para dar y nada nos vemos el próximo lunes en la siguiente clase de patronaje desde cero con el método GDS chau